La Vuelta 360 Nos agarró la noche, Yankee Camino a la saga de Nueva York Vamos a estar disfrutando, vamos a estar andando Vamos a estar caminando por todos lados Por los New Yorkers Pero hoy nos cogió la noche Camino a Nueva York Me dieron esta habitación Que es la La 110 Aquí les voy a estar dando el tour por acá Por este lugar Se ve bien Ah, mira La cama Voy a haber cogido una acomodación doble Pero, no sé Me gustó pedir una aquí Básico, pero bueno Muy bonito La decoración Hasta un microondas tienen ahí Así es como ando Con una mochila adelante y con una detrás La habitación Sí está Le doy un 5 o 6 No tiene mucho de que hablar Ni nada que decirse de ella Pero el baño Bendito Estas tomas Miren esto, Yankees Ufff, que baño Ufff, que baño Ufff, acabado Amarmolado Uff, 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 esto es lo que yo llamo brutal Brutal Me ha sorprendido este baño Bueno, ahí está La ropa Que vamos a estar usando estos días en los New York Para la saga de Nueva York Y, eh, los suplementos como cámaras, tablet y todo lo que podemos usar Ahí Una vuelta 360 en el baño Que está brutal Me ha dejado, como dicen los youtubers Me ha dejado flipando Ufff, brutal Brutal Me dijeron que Que el desayuno está incluido con Con El pago del hotel Ya estamos acá en los pasillos Bueno, vamos Vamos caminando Ya me dieron el desayuno Miren que bonita Ahí La recepción que tienen acá es muy bonita Miren Esto es lo que Te ofrecen Y No Todos los lugares son iguales No espero lo mismo Miren Tremendo lugar Tremendo lobby que tienen acá Digo, por 90 pesos No está mal Entonces Me dijo ella No Mira el desayuno Una bolsa es lo que te dan Ok Un jugo Una Fruta Rara Y una barrita Y este es tu desayuno Y el café Y el café Te lo puedes preparar acá Así que comenten ahí Que ustedes Opinan Ustedes ven por 90 pesos Un desayuno de estos No creo que valga la pena Pero Esto es lo que hay Nada Seguimos con el recorrido Unos cuantos minutos Vamos a estar en los New York Vamos saliendo de este hotel Ya Algo que no me quería ir Sin antes Mostrárselo Es que tiene su propio gimnasio Este lugar Entonces Obviamente No todos los hoteles Lo tienen Pero Me quería dar la tarea Demostrárselo Así que Ahí lo tienen Dos máquinas Un poco pobres Dos máquinas Una Bicicleta Estacionaria Y una Caminadora Ahí lo tienen La vuelta 360 Bueno Estamos dejando Este lugar Vamos Cogiendo vuelos Y Seguimos Para los New York Vamos Da vuelta A la derecha Por Sweden Road New York New York Hemos llegado Yankees Estoy volviendo A mi ciudad Bendito sea Dios Que no te cabrees Que no te cabrees Que vamos En el túnel Que Hemos llegado New York City Estamos a la 42 Vamos caminando Por ahí No sabemos Que está pasando En realidad Tropan Fuf Ahí tenemos A los hombres A los New York PD Ya sabemos Que hay en Boston Encontramos parqueos Por 42 pesos Tres horas Pues acá New York Es un poco más barato Esperemos encontrar Por lo menos El parqueo De unos 40 pesos De unos 40 pesos Me dijo mi hermano Hemos parqueado Hemos parqueado el carro Acá en este lugar Se llama Duck 247 Bueno Estábamos buscando Algo Barato Verdad Barato No se pudo Salió más caro Que Boston Pensé que Boston 42 pesos Era caro Y que esto iba a costar 40 pesos Pero nada Ahí lo tienen Ahí lo tienen Me ha costado 65 dólares Porque me daban 10 horas Por 60 pesos Entonces dije No Me dijo Por 5 pesos Te damos 24 horas Así que Decidí Coger las 24 horas Ese 25 dólares Bueno Una de las primeras cosas Que vamos a estar haciendo acá Es comer Comer Ahí tienen las pantallas Pero vamos a comer En esos Típicos Callejones Que este Ahí lo tienen Vamos a estar comiendo Esta comida callejera Al Alfon Que tienen por acá Ya me la están preparando Ahí lo tienen 10 pesos Nos ha costado Esta comida Ya les voy a estar enseñando El tal hombre Muy tranquilamente Se sienta de nuevo Y nosotros seguimos Con este movimiento No sé a dónde Vamos a ir Ah Qué sorpresa Vamos acá Qué brutalidad Brutal Brutal Estos hombres no juegan Mira quién está allá Mirá quién está allá Mirá quién está allá Mirá quién está ahí Brutal Brutal Mono Mono ¿Qué haces? Mono Tremendo mono Vamos a estar comiendo Comamos Comamos Sentémonos un rato Y comamos acá No hay mejor lugar Para comer La vuelta 360 La última vez Que estuve en Nueva York Que fue hace más de 10 años No estaba lleno De tantas pantallas Ahora mismo tengo una pantalla Enfrente Que Creo que es como el tamaño De una cancha de básquetbol Si alguien quiere saber Qué se siente comer acá Pues se siente cool Brutal Me pasó algo Chistoso Ahora que estaba acá Vino alguien A tomarme una foto Y tenía al lado El Bote de basura Y pues lo tiró Así al garete Y dijo Me lo tiró acá Donde yo estaba comiendo Todo lo hizo así Y nada Le vale No le importa Una de las cosas Que al menos Tienen que hacer una vez en la vida Es venir a Tansburg Y comerte algo acá Lamentablemente La comida No servía No estaba muy buena Así que Nos vamos yendo de acá Ahí Tenemos la vuelta 360 Para ver Qué es lo que está pasando acá Brutal Me ha gustado A lo mejor Vamos y nos compramos Una jersey De los Yankees Mi ciudad Mi equipo Es porque se le acabo de ver A alguien Y me gustó Vamos a caminar un rato acá Y vamos a ir a comprar Es algo de ver Nuevamente La comida Ni le hice el review Porque no servía Era un lamb Una cosa de cordero Que estaba Mala 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 Ahí tenés a King Kong No entiendo nada Yo estaba medio loco acá Y yo que estaba preocupado Buscando Las camisetas De los Yankees Mi equipo Y ahí están Seguro no son originales Pero Qué importa